Muy buenas a todos, aquí estamos otro día más en Showing the Deck, esta vez con lo que viene nuevo, con este Pro Tour que acaba de celebrarse en Dublín, que nos ha traído muchos coches, por lo visto, un atasco importante, parece que tras los baneos, tras este Smuggler's Copter, parecía que los vehículos no eran tan viables, pero ha salido el nuevo Heart of Kiran, que ha cumplido perfectamente el papel, ese hueco que dejó el coptero, y han arrasado estos vehículos, nada menos que 6 copias de 8 en el top, vimos Mirrors y Mirrors y Mirrors, hasta que finalmente, como era de esperar, vehículos ganó el Pro Tour, y bueno, pues hoy lo que os traigo es, para ver un poco de diferencia, y ya tras ver tantos vehículos en acción, pues vamos a ver otro de esos mazos que consiguió colarse en este top, que no es esta Mardu Vehículos, aunque como vemos, también contiene este Heart of Kiran, aquí lo tenemos, solo 3 copias, pero bueno, también está aquí, porque también se trata de un mazo agresivo, y es nada menos que esta Junthe Energy Agro, que llevó Martin Huza, bueno, pues de hecho, el único que llevó esta baraja, es bastante curioso, porque, bueno, Huza eligió esta baraja, el solo, nadie más de su equipo, él era de Channel Fireball, Fire, y nadie más eligió esta baraja, muchos de Channel Fireball eligieron vehículos, como ahí vimos a Paulo Vito en el top, pero, Huza no, Huza se vio cómodo con este otro mazo agresivo, y bueno, pues al menos consiguió llegar hasta el top 8, y bueno, ¿en qué consiste este mazo? Pues se trata básicamente de una especie de RG Energy, que ya existía, más o menos, una de las grandes nuevas adiciones es de Greenbelt Rampager, y bueno, los demás, pues el Cap, ya lo teníamos, uno de los bichos grandes de Energy, que lo curvas de turno 2, y crece y crece, y se hace imparable, y bueno, pues, bichos así, de curva baja, un mazo agresivo, los Atun with Ether también, para filtrar y tal, entonces, lo que aprovecha este mazo, aparte de estas criaturas agresivas, o el Brawler, pues ya que lleva estos Atun, porque al final son energías, y te permite llevar menos tierras y tal, pues como esto te filtra, pues aprovecha para esplasear el negro, y aprovecharse de estos Unlicensed Disintegration, este Gran Removal, que hemos visto en numerosas copias, en un gran número de barajas, tanto en esta, como en la Mar de Vehículos también, solemos ver cuatro, y bueno, cualquier mazo que se lo puede permitir, por los colores, cuenta con, con este, con esta especie de Terminate, pero bueno, que en este caso tiene, tiene una gran mejora, que son los tres daños, que en los mazos agresivos, pues, pues supone una ventaja importante, y claro, para aprovechar estos tres daños, pues necesitamos artefactos, y ya que estamos esplaseando negro, pues tenemos, los, las cucarachas, este, este artefacto agresivo, que flojea un poco en defensa, pero bueno, cumple su, su labor, bastante bien en, en agro, es muy recursiva, vuelve todo el rato del cementerio, sobre todo teniendo tantos bichos, que, que mueren, bichos pequeños, y, y bueno, pues aprovecha el mana negro para eso, nos da un artefacto para el desintegration, y, como no, este, Heart of Kiran, que, que como vemos, se, se puede tripular, prácticamente con todo, eh, aquí también, eh, cobra gran importancia esta nueva carta, este, Rampager, el elefante este, que, que bueno, pudimos ver en este protour, una, una interacción que, que, que no habíamos visto, hasta este momento, eh, o sea, que, eh, poca gente, había, eh, previsto, que es, este elefante, con el Heart of Kiran, cuando, cuando, cuando tu bajas a este elefante, y, 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 y no tienes energía, para que se quede en mesa, lo que puedes hacer, es, bajarlo por un mana, salta el trigger, y, en respuesta, antes de subirte a la mano, tripulas el Heart of Kiran, y, y, vuelve a tu mano el elefante, esto, eh, permite, permite hacer, varios trucos, como pudimos ver en cámara, a, a, a Huzza, que, por ejemplo, una vez, llegó a hacer, o sea, él tenía dos energías, eh, tenía el, el Rampager en mano, entonces, él hizo, pues, con el, con el, con el, con el Eder Hub, esta, esta, esta gran tierra de, de energías, gastó una, para quedarse en una energía, se dio verde, que podría haber conseguido un bosque, pero, eligió, eh, eh, usar el, el Eder Hub, eh, bajar el, Rampager, eh, eh, disparar el trigger, tripular el Eder Hub, ganar esa energía, que el Rampager, volviese a su mano, y, eh, de ese modo, contar con el Heart of Kiran, eh, tripulado, listo para pegar, y el Rampager en la mano, listo para bajar, enderezado, así que, como vemos, bastante sinergia, por aquí, y, y, bueno, Harnessed Lightning, en este caso, eh, sorprende ver, solo dos, ya que se trata de un mazo de energías, este gran removal, pero, bueno, como ya llevamos estos, estos cuatro de disintegration, pues, solo cuenta con dos Harnessed Lightning, como vemos, la curva dos, es la más, la más numerosa, así que, bueno, prescinde de, de esas, dos copias de, de Harnessed Lightning, dos choques, también de, interacción barata, eh, también sirven de removal, en numerosas ocasiones, y, también sirven, eh, para parar el combo de Saeli, eh, tirándolo a, para matar a Saeli, en respuesta, y, eh, para, bueno, para, eh, rascar esos, esos últimos daños, a lo mejor, en estos mazos agresivos, que, que nos podemos quedar ahí, a las puertas, de matar al oponente, y, bueno, pues, ahí están, eh, y luego, bueno, si miramos un poco, eh, la curva más alta, pues, ya hemos comentado, estos disintegration, dos Tyrell Strucker, un bicho, no tan agresivo, de por sí, pero, bueno, que también, se vuelve bastante grande, eh, nos da, nos da pistas, y, y, de esa, o sea, crece mucho, y, a la vez, nos permite, nos permite recuperar un, un poco de ventaja de cartas, que es, a veces, lo que perdemos, cuando, hacemos estas salidas agresivas, y, nuestro oponente, consigue frenarnos, y, y, bueno, un, un Riscar, que, en este caso, eh, no vemos ninguna sinergia, con contadores, ni, ni nada, de eso, pero, bueno, es un bicho bueno, de por sí, eh, que, en este caso, va a ser legendario, y, tampoco tener, tantas sinergias, como en otros mazos, como esta VG, en el que cuenta con el Constrictor, y tal, pues, aquí solo vemos una copia, pero, bueno, eh, también está bien, y, luego, ya, en la curva más alta, vemos, eh, dos Lamborghinis, de estos, el, el coche, que, que habíamos visto desaparecer, desde que, las vehículos, optaron más, por la caravana, ya, antes de que saliese, de Revolt, en el anterior formato, optaron más, por, por la caravana, que era más, más sólida, no moría tan fácil, en lugar de la explosividad, de este Fleet Wheel Cruiser, pero, bueno, en este caso, eh, Huz ha elegido este, para, bueno, para, ir más a ese plan agresivo, que vemos que tiene la baraja, y, bueno, veremos que tal funciona, y, luego, tenemos, eh, tres Chandras, nada menos, mmm, un alto número de, de Chandras, que, bueno, también ayuda bastante al plan agresivo, tanto para eliminar bichos, como para, seguir recuperando cartas, mientras vamos haciendo daños, y tal, o sea, que, bastante buenas, aquí, las Chandras, como tope de curva, y, ya, para acabar, una Neysa, carta, que, que hemos visto bastante poco, desde que salió, pero, que, tiene gran, tiene gran potencial, en mi opinión, y que, bueno, pues, en este caso, eh, sí que es, ya, definitivamente, el tope de la curva, y, bueno, pues, no deja de ser, una especie de, de Reality Smasher, sin arrollar, pero, bueno, entra con cinco, se ponen seis, si lo que queremos es, eh, convertir una tierra en cinco, cinco, que, parece, parece bastante óptimo, y, y, bueno, también nos permite regresar permanentes, que, parece que, en, en esta baraja, no será tan habitual, pero, bueno, se puede llegar a usar, y, luego, el emblema, también te da, es como un Tireless Tracker, mejorado, el emblema, así que, bueno, interesante también, y, luego, para terminar, vamos a ver, lo que tenemos aquí, en el banquillo, tenemos cuatro Fatal Push, ya, aprovechando este, este Splash a negro, eh, que, bueno, pues, contra esos emparejamientos, más agresivos, para, para eliminar bichos pequeños, parecen, sobre todo, bastante buenos, eh, a la hora de eliminar los Hurt of Kiran, de, del rival, que, que el choque, pues, pues, no llega a eso, y el Harness el Lining, a veces, nos puede costar, y, bueno, no deja de, de costar dos manás, o, un tercer choque, también, para esos mazos más agresivos, y de ese estilo, eh, que, de hecho, vemos, eh, muchas cartas de un maná, eh, sobre todo, en el banquillo, porque, precisamente, uno de los, de los problemas de, de esta baraja, pueden ser los mazos agresivos, es un, como es un mazo agresivo, pero, quizá, un poco menos, que, que el, que la vehículos en sí, entonces, el emparejamiento, eh, no parece muy bueno, de por sí, como hemos visto, en el Pro Tour, eh, Juza, fue eliminado, en su primera ronda del top, con, contra vehículos, de hecho, eh, por eso, porque, al final, vehículos tiene, un mejor plan agresivo, mientras que este, eh, digamos que tiene, bichos más, más consistentes, eh, y, bueno, vemos también, los dos tracker que, que faltan, dos en el Main, dos en el Scythe, eh, pues eso, un bicho muy recursivo, y en esos emparejamientos más, más largos, eh, es muy bueno, contra VG, o contra mazos de control, y tal, pues, pues, bueno, es una gran carta, eh, que parece bastante adecuada, en este banquillo, y, la cuarta Chandra, si, si ya aparecían muchas tres, eh, de base, eh, todavía, se queda con ganas de, de meter otra más, y, bueno, elige llevar la cuarta en el Scythe, veremos si, si esto es demasiado, o, 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 o está bien así, realmente, es tan buena la Chandra, en este mazo, y luego aquí, viendo eso, sobre todo, viéndolo por costes, lo que vemos son, un montón de costes cinco, mientras que, mientras que, eh, miramos el, el mazo principal, eh, vemos que lo que abundan son los costes dos, también hay numerosos costes tres, y luego ya van bajando los cuatro, y un solo coste cinco, aquí en el banquillo vemos dos Nishas más, tres Nishas, parece bastante, tres Titanes Verdes, para, para engordar nuestras criaturas, y dos Sky Sovereign, bueno, aquí, yo creo que quizás sea excesivo, ¿no? O sea, tantos costes cinco, pueden llegar a ser demasiados, otros, también es verdad que, que no tenemos por qué banquillarlos todos, o sea, aunque juguemos un Pairing, eh, más largo, así, controlero, y tal, pues, por ejemplo, contra control, a lo mejor, son los Sky Sovereign, los que no metemos, las Nishas sí las metemos, seguro, y los Gerhul, pues, pues depende, como lo vean, depende que, que tipo de más de control sea, pero probablemente también, pero bueno, en tal caso, ya hay dos que no estamos metiendo, aunque no deja de parecerme demasiado, aunque no metamos muchos, debido a, a que no llevamos, tantas tierras aquí, al fin y al cabo, vemos que son veinte tierras, pero bueno, tenemos los Atún Wither, Wither, eh, que, que sería como si fuesen veinticuatro, lo que pasa es que, pues bueno, siempre vamos a necesitar, al menos, una tierra verde, para, para poder castear ese primer Atún, y en algún turno clave, a lo mejor, eh, tener que jugar el Atún, para encontrar la tierra, nos hipoteca, un maná, que, que de otra forma, podríamos usar, para, para jugar nuestros, nuestros hechizos, con impacto, así que, bueno, veremos, a ver, en las tierras, eh, pues, poco más que añadir, vemos que eso, que el negro es solo un Splash, tenemos las Fastland, que son bastante gratuitas, en el sentido de que, no, no suelen molestar demasiado, porque, solo si te la robas demasiado tarde, y, y, la tienes que jugar girada, y, los Eder Hub, también, facilita mucho este Splash, mmm, y, bueno, pues el Pantano, porque, hace falta para los Atún, pero bueno, yo creo que, la base de maná, es bastante sólida, eso, el número de tierras, justito, quizá, con esto que comentaba, de, de tantos costes cinco, en el banquillo, quizá sería planteable, como hemos visto, en, en otros mazos agresivos, que, que, al banquillear, eh, eh, se cambian a un, a un plan, un poco más big, que, meten muchas cartas grandes, y, planes walkers, y tal, quizá sería planteable, meter, una tierra adicional, en el Scythe, no, no me parecería una locura, por ejemplo, aquí, mmm, mmm, yo probaría a meter, una Hissing Quagmire, en el Scythe, porque, ya de paso, es una Manland, también, que puede llegar a pegar, y, bueno, pues yo creo que, que sería bastante útil, así que, bueno, este es el mazo, básicamente, esta es la lista, con la que ha hecho, eh, Martin Huzza, desde luego, o sea, es una lista trabajada, aunque, aquí, podamos, yo pueda sugerir, alguna modificación, pues, pues, la lista, la lista tiene, tiene horas de testeo, de, de un gran equipo, y, seguro que, todo lo que está aquí, tiene un sentido, así que, bueno, así va a ser como, como la juegue ahora, en una liga, y, bueno, veremos que tal, eh, de todas formas, eso, como comentaba, eh, este mazo, quizá, eh, no, no sea, no se vea demasiado favorecido, contra vehículos, por esto de, de, del plan agresivo, y, y, es probable, y, a lo mejor, ahora, en una, en una liga, nos encontremos muchas vehículos, después de, después del resultado del Pro Tour, pero, bueno, eh, eso también, nos va a permitir, ver un poco, como, como funciona el mazo, y, qué herramientas tiene, también, en, en este emparejamiento, y, bueno, y, seguro que, que alguna cosilla más, nos encontramos en la liga, así que, nos vemos ahora mismo. ¡Gracias!